Acaba de ser declarada como la mejor ciudad de Estados Unidos por sexto año consecutivo para visitar, para turistear, para disfrutar. Estoy hablando de Chicago, que ha sido considerada la mejor ciudad en el 2022 para visitar. Vamos a descubrir por qué. ¿Por qué? ¿Por qué estoy parado en un balcón de vidrio y parece que me voy a caer? Bueno, la vista de acá es maravillosa, maravillosa. Bienvenidos a Chicago, chicos. Bienvenidos a Chicago. Chicago. Buenos días. ¿Cómo les va? Aquí en Washington Park, mi barrio en Chicago. 7 de la mañana. Vamos a comenzar el día tempranito. Vamos a hacer un video muy lindo. Hay muchas cosas para hacer el día de hoy. Primero, la línea roja hacia el centro. Seattle ha quedado en el puesto 10, San Francisco en el 7, Boston 6, Nueva York 5, Conolulu 2 y Chicago, votada por los lectores, ha quedado como la mejor ciudad para visitar en el 2022 de Estados Unidos. Así que me encuentro actualmente en la mejor ciudad para visitar en el 2022. 2022, eso me parece de película, que el tren pase por el medio de la ciudad, por el medio de todos los edificios. Parece un tren turístico, que es el metro. Bueno, acordemos que todo esto de las listas y cosas y lo mejor en lugares son subjetivos, pues no. Así que cada persona tiene su ciudad favorita, pero esta lista acaba de salir, está calientita. Yo justo estaba aquí y dije, ¿por qué no recorremos de una manera linda la mejor ciudad para visitar en Estados Unidos? Básicamente dice que falta personal. Estamos en el centro de la ciudad, ¿ya? Donde está el turismo, el trabajo, donde se mueve la mayor cantidad de gente. Y me había olvidado que una ciudad puede ser tan limpia en su centro. Aquí por donde te muevas es impecable, uno se olvida a veces. Y hoy día vamos a subir aquí, ¿eh? Ahí arriba, el Skydeck Chicago. Ahí arriba, 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 arriba. Me he comprado, como buen turista, el Go City Pass del día que te deja entrar a la mayoría de atracciones. Me costó 106 dólares. Lo voy a dejar en la descripción para que también lo puedan comprar si vienen a Chicago. Vale mucho la pena. Vamos a ver cuánto puedo hacer en un día para mostrárselo a ustedes y a ver la mejor ciudad para visitar. La mejor ciudad de Estados Unidos. La torre Willis tiene 1450 pies de altura, 443 metros de alto y con la antena en pies es 1730 y en metros es 520 metros. Es el doceavo edificio más alto del mundo y el segundo en Norteamérica. La torre Willis tiene el mirador más alto, tiene el mirador público más alto de Estados Unidos. O sea que ha estado... Miren esto, acá puedes poner tu teléfono y tomarte la foto con el fondo de allá. Qué chévere, ¿eh? Esto sí me ha gustado. Es un vagón del tren. Parece que estamos en un rave. Un concierto de Bad Bunny. El skydeck donde estuvimos está a 1.353 pies de altura. 1.420 metros sobre el nivel del piso. Y costó hacer esta torre 150 millones de dólares. Yo he estado en todos los miradores de Nueva York. Ahora estuve en Seattle y ahora aquí. Y les digo que todos tienen su recutecu, su no sé qué, su curiosidad para visitar. Todo es diferente, todo es diferente. Estamos arriba del segundo, casi tercer edificio más alto de Estados Unidos. Primero es el Freedom Tower en el World Trade Center. Segundo va a ser el Central Park Tower que lo están construyendo, están terminando. Y tercero es el Willis Tower, Sears Tower. Ahorita es segundo y tiene una vista maravillosa. Y lo que más me ha gustado ahorita de esto es la entrada. Porque en la entrada sientes que aprendes la historia de Chicago. No solamente de la torre, sino que de Chicago. Te muestran la arquitectura, te muestran las celebridades de Chicago, te muestran la comida de Chicago. Me parece maravilloso, ¿ven? Te dan la comida tradicional de Chicago. Esto lo comí ayer. Stay Houses, Dip Dips de Pizza, Hot Dogs, Saganaki, Jibarito. Esto es importante. No Kept Shup en el Hot Dog de Chicago. Y la verdad que es una experiencia bastante linda para comenzar, para subir. Y las vistas son pues impresionantes, como se pueden imaginar. Cuando entren, cuando vengan temprano, pero vayan directamente a esto. Para que no hagan fila, porque creo que me parece que es el área más solicitada de esta torre. Da un poco de miedo. Bueno, lo mejor de venir temprano es que no haces mucha fila. Estoy solo, no hay mucha fila para entrar acá. Este es The Ledge, como que el lugar de las fotos aquí. Y me vine rapidito para poder seguir con la exploración. Pero son un par de minutos que te dejan nada más y te sacan de aquí. Y la verdad yo creo que un par de minutos está bien. Tómense fotos, todo lo que quieran y se acabó. Se acabó. El lago Michigan parece un océano, ¿no? Pero es un lago. Pero es impresionantemente grande y bonito. Se me pone la piel de gallina porque desde arriba se parece aún más a Nueva York. Y este mirador es cerrado, así que pueden estar aquí. Pueden visitarlo todo el año sin miedo al frío de Chicago. Y tiene una vista 360, así que puedes ver acá absolutamente todo el loop. Chicago Loop. Sur, este, norte y oeste. Desde aquí arriba. Me encanta usar el transporte público, ¿eh? Es súper fácil moverse también en Chicago. Google Maps y te dice qué busco mar, a qué hora vienes. Súper sencillo. Ahora nos estamos yendo a una de las cosas que siempre quise hacer, pero no lo hice y me han recomendado mucho. Vamos a hacer el short line, el tour de arquitectura por aquí. Es una de las cosas, supongo, que me han dicho que es de las más bellas de la ciudad. Así que viene con el pase, salida es 45. Ah, me dice que tenga cuidado porque la gente puede pensar que soy parte de los miembros del equipo porque estoy de naranja. Yeah, he told me about it. Wow, este, este... Yo no soy mucho de tomar tours, ¿ves? Me gusta caminar, me gusta explorar por mi cuenta, hacer la mía, a lo libre como se dice. La contra es que es en inglés todo. Pero, pero, sin saber, tú puedes pasar por un túnel de historia al pasado presente y futuro porque también estás construyendo cosas a través de este río. Es impresionante, primero te llevan más para el sur, donde te van explicando la historia de los edificios, luego se da la vuelta y regresa hacia el norte, hacia el Navy Pier, donde sale al lago Michigan y luego, pues, vuelve hacia la avenida Michigan, que ahí es donde comenzamos y ahí también vamos a terminar. El tour dura 75 minutos, 1 hora y 15, pero vale la pena cada segundo. Para tomar fotos, para grabar videos, para apreciar la magnífica arquitectura de Chicago. Es impresionante, es súper lindo y aparte, si entiendes el inglés, aprendes mucho también del guía turístico que sabe muchísimas cosas sobre la ciudad. A mí me encantó. Chicago es una ciudad fascinante, la verdad. Las tomas que pude hacer desde el barquito. Esta es una de las partes que más me gusta de Chicago, en caminar por el río, el river walk que le dicen. Es largo, puedes atravesar toda la ciudad, muchas partes de la ciudad y ver la arquitectura. También no tienes que tomar el crucero, sino que también lo puedes hacer caminando. No tienes que pagar. Miren, estamos en el Navy y a veces es como si fuera el lugar más visitado de Chicago. Y yo ya había venido a este lugar en mayo, solamente que... Ay, me olvidé de decir que estamos en el Navy Pier. Y no ven así, hay mucho viento, la verdad que no les conozco. Y a los que han visto esto me pueden confirmar, Chicago es una ciudad completamente diferente, con sol y con frío. Se disfruta diferente. Y si tienes una visibilidad perfecta, puedes ver desde aquí el faro, puedes ver todo el skyline de Chicago. Y es una sensación completamente diferente a la que yo tuve en mayo, donde estuvimos batallando contra la inclemencia del clima por mucho tiempo. Ahora el agua está calma, se escuchan los sonidos de la ciudad, es como si fuera una isla aquí, lejos del bullicio. Y esta es una de las partes más turísticas, está lleno de... Tienes hoteles, tienes teatros, tienes la rueda esa. Voy a hacer un par de cosas aquí y por aquí. Y hasta ahorita no me he topado con estafas. O no hay quizás aquí. ¿Hay? Ahora nos vamos un poquito más para el norte, por allá. Vamos a salir un poquito del centro para irnos a... Una de las atracciones pues viene con el pase, así que no estamos gastando más. Que cada vez que pones Chicago en internet, aparece. Bueno, para llegar a ese lugar vamos a caminar por el Lake Front Trail. Es un caminito al costado del lago. A la izquierda tienes, depende hacia donde camines, yo tengo a la izquierda toda la ciudad y a la derecha este lado maravilloso. Tiene una playita ahí que he visto, pero es un camino de casi 20 millas. Que puedes correrlo, tiene una ciclovía. Y con este clima debe ser una de las cosas que más atrae a la gente a hacer por aquí. Yo correría esto todos los días, es precioso. Y aquí llegamos a nuestro próximo... Próximo, próximo. Nuestro próximo destino, aquí arribita. Arriba, 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 arriba. Como que estoy volviendo al primer día. Bueno, vamos. Yo creo que ese tema de inclinarse es añadido a la admisión, ¿ven? ¿Esto incluye el tilt también? Sí, sí, pero puedes añadirlo ahí. Dejadlo ahí, ok, genial, gracias. Dejadlo. Dejadlo. Yo entendí cómo es la movida aquí, ¿ven? El pase, entras con el pase. Para hacer esa experiencia de la inclinación te cobran 9 dólares más. 9 dólares más y no puedes grabar ni tomar fotos adentro. Yo, la verdad, elegiría uno para venir si tienen poco tiempo. Y el Willis Tower o el Sears, como quieran llamarlo, pues creo que me dio la experiencia completa. Ya subir aquí. Tienes otra vista, claramente, de la ciudad. Estás más cerca al lago. Tienes la vista de norte a sur. Claramente, pueden hacerlo también, pero elegiría hacer otras cosas por ahí, si tienen poco tiempo. Si tienen mucho tiempo, pues hagan todo lo que puedan hacer. Incluido esto, que tiene una vista también tan maravillosa como la otra torre. Y aparte de la experiencia esa, si quieren pagarla también. Lo que me ha gustado de este de aquí es que tenemos la vista al norte, al Lincoln Park, que es un parque acá famosísimo aquí. No está también zoológico gratis. Y a la Lake Front Trail también, que se ve aquí maravilloso, la verdad. Es una vista preciosa, la parte norte de la ciudad. Y es 360 y es cerrado, así que yo creo que lo han pensado también para el invierno de Chicago. Van a estar calentitos, no te preocupes. Qué linda vista, de verdad, me ha encantado. Preciosa, preciosa. Si tienen tiempo, vengan para acá. Fue una visita rápida, ¿ven? Porque, pues, quiero visitar un museo. Uno de los museos más lindos de acá. Y, pues, ya mirar cosas desde arriba no es mi preferencia personal. Pero si les gustan las cosas desde arriba, pues pueden quedarse mucho más tiempo. Pero más que un restaurante y un barcito, pues es solamente las vistas. Así que tienen que saber eso. Es súper fácil entrar. Estos pases son como una llave mágica a las ciudades. La verdad que todos saben qué hacer. Solamente muestras el código y entras a todos los lugares. Algunos hay que reservarlos. El Sky Deck solamente. Y todos los demás pasas y entras. Saben que falta comida. Y todos los demás pasas y entras. Bueno, nos tocó comer. Y ya que ustedes lo pedían o lo pensaban, vamos a probar la pizza de Chicago. Hay decenas de recomendaciones. Y para que sepan que la pizza de Chicago se llama Deep Dish Lab. La famosa, ¿por qué? Porque tiene de todo tipo, ¿eh? Y si quieres comerte un pie entero, tarda media, cuarenta minutos en sentarte, pedir y que te la traiga. Si quieres pedir un pedacito, pues es un poco más raro. Y déjame decirle que son gigantes. Yo he pedido dos, no sé por qué, pero he pedido una regular. Riquísimas, ¿eh? Son buenas. Este lugar se llama El Arte de la Pizza, The Art of Pizza. Y me lo recomendaron. Miren lo grueso que es. La cantidad de queso que tiene esto es salsa de tomate, queso y masa. Una pregunta para los que viven en Chicago. ¿Comen esto seguido? ¿O es algo turístico? ¿Comen pizza normal o nunca comen? No sé, quiero saber la gente que llega la respuesta. Y si quieren saber dónde estoy, pues estoy a pedir para llevar. Y me vine aquí a Grand Park, que es un parque maravilloso que está acostado a los rieles del tren y del lago Michigan. Y es una paz tremenda al costadito de este restaurante. No sé lo que comen ustedes, pero definitivamente una es suficiente, ¿eh? Oh, me he llenado. Estoy demasiado lleno. Estamos en el museo. Field Museum, también recomendado. En la última parada, en la visita a Chicago, turística. También está dentro del pase. Cierra a las 5, son las 3, así que tengo un momentito para visitarlo. Quiero ver una cosa principal en este museo. Miren, vean, cero. Hay un mapita para entrar. No sé a ustedes, pero yo venía a ver a los dinosaurios. A ver, ¿dónde están los dinosaurios? Aquí estamos nosotros. Aquí aparecen animalitos, acá hay un gorila, acá hay como un cheetah. Esto parece un dinosaurio. Ok. Lo vas a encontrar fácilmente. Grande, ¿eh? Miren nomás. Miren. Y estos son los elefantos. Estos son uno de los íconos del museo, ¿ven? Son elefantes disecados. Pero son reales. Desde 1909 están aquí. En ese momento no había revistas de naturaleza ni videos. Así que las especies taxidérmicas proveían una de las pocas maneras al público para ver un elefante de cerca. Acá puedes mandar un mensaje a Máximo. Ven y te responde. Máximo lo han puesto. Están mirando al animal más grande. Al animal más largo que alguna vez caminó la faz de la tierra. El mayorum patagonia. Titan mayorum. Un ranchero argentino encontró la primera pieza de lo que sería uno de los descubrimientos más increíbles paleontológicos. El patagonian mayorum. Solamente el pie hasta la rodilla. No sé si será rodilla. Es de mi tamaño. Yo mido un metro ochenta por lo menos. Cinco punto nueve pies. Algo así. Cinco diez. Miren. Miren el loco que es esto. Fue encontrado en Argentina. ¿Ven? Qué orgullo. No sé a ustedes qué les gusta. Pero si les gustan los dinosaurios y la evolución de muchos de los mamíferos, pues esta parte de la exhibición es espectacular. Yo soy, voy a lo que me gusta. Loro, lo miro, disfruto. Y esta parte del dinosaurio máximo me pagaron mi tiempo con creces. Y todas las exhibiciones que están por acá. El museo gigante. Te puedes quedar, pues, muchísimas horas. Todo el día si quieres. Si te gusta toda esta movida. Porque tienes salones y salones y salones. Puedes leer, ver imágenes, videos e interactuar. Es gigante. Así que tómense su tiempo si quieren venir por acá. Ahora el clima cambió de pronto. Y ahí empezó a llover un poco. Está que corre mucho viento. Y la ciudad de los vientos hace honor a su nombre. ¿Ven? Les juro que fue todo de pronto. Estaba soleado. Entramos al museo. Salimos del museo. Comenzó a llover y comenzó a correr un viento. Que la verdad que da miedo. Todo se movía. Todo se movía. El agua pasó de mansita a tormentosa. Los árboles se mueven de un lado para otro. Los botes de basura en el piso. Las señales se movían de un lado para otro. Cambió muy rápido, ¿eh? Qué interesante, qué interesante. Cambió muy rápido todo. Aunque la lluvia no nos dejó cerrar un día casi perfecto. Puedo confirmar que es una de las mejores ciudades para visitar en Estados Unidos. Sea cual sea el año. Comida, cultura, arquitectura. Tiene barrios. Tiene absolutamente de todo. No se puede hacer todo en un día. Es imposible. Pero intenté hacerle la mayor justicia posible a una de las ciudades más lindas y interesantes de este país. Comenzó a correr fuerte, muy fuerte. Cuéntenme qué les pareció a ustedes. Lo poco que he podido mostrar. Y lo que han podido saborear. Y si viven en Chicago. Felicitaciones que tienen una de las ciudades más lindas de Estados Unidos. Gracias por ver chicos. Denle su me gusta. Suscribanse. Y comentenme qué les pareció la mejor ciudad para visitar en el 2022. Y quizás también en el 2023. Uno nunca sabe. No, no, no.